esta chica es mamita esta chica es empty muy buenas chicos bienvenidos al canal Y bienvenidos a un nuevo video del día después de mañana Y la gran noticia chicos, las buenas nuevas del día de hoy Es que ya tenemos la versión en inglés del juego Por fin, después de 3 meses ya tenemos la versión en inglés Hey, chicos, que la versión en inglés había sido una semana Bueno si yo se, pero yo tengo que hacer mi video Si, pero es que ya muchos youtubers han hecho videos de la versión en inglés Bueno pero es que Pero de algo tengo que hacer el video Eh, vale pues Pues algo tengo que inventarme, no para el video de hoy Porque ya llevo una semana sin subir video Una semana, dos semanas Entonces Y como me lo pienso rápido porque estoy perdiendo subs Eh, a ver Bueno, pues Primero que nada No he subido videos En casi dos semanas Porque he tenido muchos inconvenientes Eh, mi trabajo me ha tenido ocupado Y no he tenido tiempo de poder grabar Entonces pues discúlpenme nada chicos Y Aparte pues estoy enfermo Ahora justo en este momento Aún sigo enfermo Y pues Primero que nada Una disculpa a ustedes chicos Los que siempre están pendientes del canal Los que siempre están ahí Preparados Esperando la notificación de la campanita Para darle Like Al video Y para dejar su comentario Disculpas a ustedes por no haber subido video Pero sinceramente he estado muy ocupado Y la otra noticia Es Que mi celular sufrió un grave accidente Y es que hacia mi trabajo Yo me dirijo en bicicleta Y Eh, pues Mientras iba en la bicicleta Mi teléfono móvil Se cayó Y un autobús le pasó por encima Entonces Eh Eh Pues La pantalla está súper partida Eh Y Me cuesta jugar No sé cómo sobrevivió el celular A que un carro le haya pasado por encima Lo cierto es que sobrevivió Pero bueno La cosa es que ya estamos aquí Y como están viendo Hoy vamos a realizar las misiones De la zona de nieve De Snow Highlands Eh De las montañas nevadas Entonces A ver Tenemos que abrir cinco Eh Cinco crates ¿Qué son crates? Ojo No sé inglés Así que no esperen una Pronunciación perfecta por mi parte Bueno Éxito Tenemos los puntos estos Que ya sabemos Vamos a realizar este primero Que es como el más complicadito Y a ver Tenemos que abrir Cinco crates ¿Qué son crates? Que no tengo ni idea De qué será eso Crates 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 A ver Yo aquí no he visto ningún Material que se llame así Entonces Pues bueno Vamos a tenerlo aquí A la vista Y por si cualquier cosa Pues Eh 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 Yo que se me van las palabras Por si cualquier cosa Que recojamos o algo Pues ya vamos a saber Lo que es También A ver Tenemos que conseguir Cinco pétalos Cinco o tres pétalos De Lino Pues que los conseguimos Recogiendo El Cáñamo Vale O como está en inglés Hemp Que no sé cómo se pronuncia Ya les dije A ver Vamos a empezar por aquí Por este que es el que está más lejano Muy bien Y vale El otro se ha enterado Vamos a darle Su merecido también Excelente Bien Vamos por acá Vamos a recoger esto A ver Acá tenemos Cincuenta New Dollars Y Una grasa Vale Aquí tenemos más Bueno Este me está disparando Pero no me puede dar Debido a Hostia Que me ha tumbado Con la granada Vale 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 Tío Tengo Tengo una gripa Impresionante A ver Que este tío Me quita muy mal Toma perro Toma perro Muérete Excelente A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Siguiendo con esta Excelente Se ha caído rápido Así me gusta Que me disparen Sin hacerme daño Eh Por cierto Yo grabo los videos Cuando estoy en el trabajo Chicos Así que Por eso A veces Meto muchos cortes Porque en ocasiones Me ocupo Y bueno Pues Se hace muy largo El video Vale Para matar a estos Yo siempre he pensado Que lo mejor es meterse Aquí a estas tiendas De campaña ¿Por qué? Porque No sé si es un bug O no sé Que vaina Bueno De ser un bug Si es un bug Eh Pero cuando estamos Adentro Los que nos disparan Los misiles Las granadas No sé que sea eso Eh Mientras estamos adentro La granada No entra a la casa O es que los tipos Tienen muy mala puntería Lo cierto es que No entra a la casa Y no nos hace daño Entonces los podemos matar Eh Super fácil Sin que nos hagan Absolutamente nada daño Ah Vale Bueno Aquí Pues Ya he descubierto Que los crates Son las cajas O los cofres Eh Vale Muy bien Aquí tenemos La cianita Que aquí dice Cianita Aluminio Bueno cáñamo Excelente Siempre nos sirve Para ser benditas Ok Vamos a continuar Con este sujeto De aquí Creo yo Que los que tienen La skin Eh De color amarillo Hacen más daño Que Que los que están De negro No sé Son ideas Mías Igualmente Pues aquí estamos En la zona Nivel 2 Y bueno Pues abrir Las 5 cajas Los 5 cofres En estas zonas En estos campamentos De los soldados imperiales Es muy fácil Porque los conseguimos En todos lados Y pues matarlos Es realmente fácil También Bueno aquí tenemos Esta zona Y esta zona Que son las más fáciles La zona de nivel 1 Y la zona de nivel 2 Entonces no nos vamos A encontrar con soldados De nivel tan alto Igualmente Pueden venir Con un compañero Y que el compañero Les ayude a matar Pero ustedes Les tienen que dar El último disparo A los mercenarios Vale Aquí tenemos Una más grandecita Tan 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 Excelente Nos falta una sola Vamos con esta Bien bien Ya hemos limpiado Toda esta zona Pero igualito Me gusta mirar alrededor Por si llega a aparecer otro Vale Ok Que sigue aquí Bueno Ok Vale Tenemos Tenemos Que preparar Una comida Con frutas Es decir Tenemos que recolectar ¿Cómo se llama esta vaina? Las berries Se me ha caído El micrófono Tenemos que recolectar Berries Y cocinar unas berries En la cabaña En la cabaña De troncos Pero pues bueno Aquí Ya va a caer la tormenta Así que nos cae justo Y las berries Ya las tenemos Por los cofres Que hemos abierto Anteriormente Vale Ya estoy aquí Así que vamos A coger aquí El jam Que es la marmalada Y vamos No sé por qué tío Pero se me ha cortado La grabación Del micrófono De repente Se pauso Menos mal Que me di cuenta Rápidamente Y continúe Aquí Llenando sus oídos De basura Vale Ah por cierto A veces aquí En las cabañas Aparecen Estos botiquines Que si los recogemos Pues nos pueden dar Joder aquí no era Nos pueden dar De a una A dos vendas Tío ¿Por qué no me selecciona El botiquín? Que no Que aquí no es Que yo no quiero esto A ver A ver A ver Si me cambio Excelente Ahora sí Vale Vamos a dejar esto Por aquí A calentarme En el fuego Porque es que La tormenta Nos baja Vida El frío Es impresionante Igual hay comida Que nos da calor Vale Vamos a continuar Con nuestra misión Y ahora nos toca Eh A ver Aquí Pero tenemos que cruzar El puente Y por ahí Hay unos Soldados imperiales Que son Una basura Para matarlos Vale Aquí Entonces vamos Por este cofrecito Y así damos la vuelta Estoy buscando Los pétalos Que son Una pesadilla Para encontrarlos Acá Aquí no hay Los pétalos Estos son Son horribles Para encontrar Tío Son súper difíciles Y en especial Cuando nos dan La misión Como tal De conseguir pétalos Como que se hace Más difícil Encontrarlos No sé No sé por qué Será O bueno Es mi Mi suposición Es mi mente Perversa Que piensa Ese tipo de cosas Ok Aquí tenemos Unos Venados Que por cierto Se me nota El lag Que tengo Oh dios Ella tiene el sniper Yo aún no tengo El sniper Yo quiero El sniper Esa es mi arma Favorita Siempre Ha sido Mi arma Favorita Ok Ok Vamos Ya estoy llegando Aquí al Ah vale Aquí ahí Tenemos Otro cañamo Y no me dio El pétalo Genial Vamos por aquí Y no 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 Cuando está Debajo del agua Es Pues más Complicado Agarrarlo En especial Aquí Que el río Súper profundo Vale Vale No Preciso Me da La Preciso Me da La Tío A ver Creo que voy a morir Ahogado Creo que Mira Cómo baja la vida Cómo baja la vida De rápido Vamos a salirnos De aquí Porque voy a morir Ahogado Yo Rápido Ok Genial He sobrevivido Sobrevivido Soy Vergrills Jeje Jeje Tío ¿Por qué son tan difíciles De conseguir Los pinches Pétalos estos? A ver Vamos a esquivar Estos zombies Que ahorita No tengo ganas De ponerme a matar zombies Me gusta más matar A los soldados imperiales Que a los zombies La verdad Porque los soldados Imperiales Pues nos dan Dólares Y nos dan mejores recompensas Ok Aquí tenemos Otro Cañamo Y aún no Compre toda la Pinche misión No Estas son Hojas Necesitamos Pétalos De Zombie 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 No Odio Odio Cuando me pase A estudio Pinche Zombies Fastidiosos Tantarantan Volvemos Y esta vez No me vas a coger Perro Ok Ha caído uno Aquí viene otro Vamos a descargar Rápidamente Yo no sé Pero tengo la costumbre De que cada vez Que mato Un zombie Recargo No sé No sé por qué Será Pero siempre Siempre He tenido Esa costumbre Bueno En este juego Que cada vez Que mato Un zombie Recargo el arma No sé por qué Pero pues Bueno Que nos falta Un pétalo Más Creo Pinche Lag No No Por qué Me devuelves No Odio Cuando pasa Esto Lo odio Me ha tocado Reiniciar El juego Porque El lag Me devolvía Cada rato Eso pasa Cuando Faya La conexión A internet Que por cierto Como estoy En mi trabajo Por eso es que Por fin Hemos completado La misión Esta Vale Aquí tenemos Al venado Este Que tenemos Que matar Vamos a recargarle El arma Porque si no Se me va A escapar Antes de matarlo Tío Aún tengo La Hace rato Que le di Que pusiera La caja Y apenas La ha puesto A ver Ya le di Para recargar Reacciona Como a los Cinco segundos Después de que Le doy A ver Que se ha hecho El venado Que te hiciste Que aquí En el mapa Te ve cerca A ver Aquí estás No corras Perro No corras Que igualito Vas a morir No puedes Escapar De tu destino Soy Rambo Wey Soy Rambo Bueno Rambo Con una puntería Que parece Que estuviese Disparando Con el Q Vale Mira Donde quedó Este wey Muy bien Y Y Y Y Y Creo que Nos falta Un solo Punto O ya Hemos completado Todas las misiones Vale Nos falta Un solo Punto Y ya Estamos Llegando A él Vamos a Recoger Este cañamo Y aquí Está por aquí Que nunca Cae mal Ok Y Pues aquí Tenemos que Picar una Piedra No traje Pico Así que Vamos a Utilizar La mano Bueno No la mano Porque realmente La picamos Picamos piedra Con una piedra Ok Ahora vamos a ver Aquí Excelente Y listo Chicos Hemos completado Así de rápido Todas las misiones Y bueno Chicos Eso ha sido Todo por el Video de hoy Espero que Les haya gustado Si ha sido Así Recuerda Dejar Tu poderoso Like Y tu suculento Comentario Nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao